En 1978, aquí, la dictadura militar ya había desplegado su sangrienta represión. Ya había centros clandestinos de detención, ya había desaparecidos, ya se habían llevado a la mayor parte de los delegados sindicales que se llevaron de las fábricas, de los dirigentes estudiantiles que se llevaron de las escuelas, de las universidades. Y en un momento, a mitad de año, como solía ocurrir con el Mundial hasta Catar, empezó el Mundial, el Mundial Argentina 78. En ese Mundial hubo algunas voces que, sobre todo en Europa, denunciaron que se trataba de un Mundial en el medio de los campos de concentración. En Europa se hablaba de esto. Acá en Argentina no, porque llegaba la información de modo muy fragmentario. Pero hubo dos periodistas que, en ese Mundial, tuvieron un rol fundamental para hacer conocer al mundo los crímenes de la dictadura militar aquí en la Argentina y aprovecharon ese Mundial para hacerlo. Esos dos periodistas están aquí, en nuestro estudio. Son holandeses. Fritz Barent es uno de ellos. Jan van der Puten es el otro. Y vinieron a la Argentina justamente para ser homenajeados ahora por ese rol. Por ese rol que tuvieron para difundir las atrocidades de la dictadura. Que, repito, ahora algunos reivindican abiertamente. Y lo digo así. Javier Milley reivindica abiertamente, porque dice, igual que Macera, que lo que hicieron los militares fue una guerra. Una guerra en la que se cometieron excesos. Bueno, en ese contexto, la visita de ellos y lo que van a contar ahora, que créeme, realmente es una historia de película, para mí cobra especial valor. Fritz, Jan, gracias por venir a Pasaron Cosas. Gracias por esta introducción. Mi español no es mucho peor que el español de Jan, por favor. Los dos son mucho mejores que mi holandés. No, tu holandés efectivamente es muy malo, porque pronuncias mi nombre como si fuera una persona de baja reputación. No es Putin, por favor. Es Putin. Jan van der Puten es el nombre. Putin. Pero siempre en Latinoamérica, en Italia, en Francia, siempre he tenido el mismo problema. Déjala. Vos sabés que ni siquiera llego a entender la diferencia entre lo que... Es alucinante. Pero bueno, no voy a aprender holandés en esta nota. Básicamente lo que quiero es que me cuenten sus historias. Vos, Jan, estuviste en la Plaza de Mayo y filmaste la ronda de las Madres de Plaza de Mayo en un momento en el que ellas clamaban porque la prensa argentina les prestaba atención, ¿no? Bueno, la prensa argentina no hacía absolutamente nada, o por miedo o porque estaban en favor de la dictadura militar. No todos los argentinos estaban resistiéndose para nada. Yo había seguido la historia loca de las Madres desde el momento prácticamente que comenzaron. Yo he estado corresponsal en Argentina. Después del golpe de Estado en Chile, tuve que refugiarme. Llegué a Argentina donde tantas cosas parecían posibles de repente. Recuerdo el tío Cámpora, por ejemplo, y todo. Bueno, viví también la horrible fase de decaimiento democrático con la aparición de las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, que después del golpe de Estado fue tomado por otras 3A, las tres armas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces sabía más o menos lo que estaba pasando. Yo mismo también tuve que refugiarme de Argentina porque demasiada gente en mí, un alrededor inmediato, desaparecieron. Vos estabas viviendo acá desde el 73, desde el golpe. Sí, sí, sí. Desde el golpe en Chile. Desde el golpe en Chile. Y yo me acuerdo todavía que en el avión en que me refugié refugié desde Santiago a Holanda, en pleno océano Atlántico, anunciaron, el piloto anunció, les puedo decir que el general Perón venció las elecciones en Argentina con 52% o algo así. Bueno, entonces ya nosotros, mi mujer y yo, pensamos, tenemos que ir a Argentina, ¿no? Entonces, ahí va a ocurrir, como antes pensaban, en Chile va a ocurrir. ¿Esa también era periodista o es periodista? No, ella es escritora. Ah, mira. ¿Vos para qué medios trabajabas? ¿Para medios holandeses? Medios holandeses. En Latinoamérica también he trabajado mucho para medios latinoamericanos, como correspondents at large, quizás porque ellos mismos tenían poco dinero, pero, por ejemplo, el diario de Caracas viajaba por América Latina y publicando para ellos, la jornada de México también. Pero, fundamentalmente, medios de información, diarios y seminarios y radio, y a veces televisión holandeses y belgas. O sea, vos, cuando empieza el Mundial, ya conocías a la Madre de Plaza de Mayo. Pero, claro. ¿Y qué hiciste? No, lo había seguido muy bien y la idea era de entrevistarlas, pero no por la televisión, porque en este momento estaba trabajando en un equipo de radio con dos otros colegas. Estábamos llegando con el disfraz de periodistas deportivos, mientras lo que realmente para mí es importante no era lo que estaba pasando en la cancha, afuera. Entonces, cada día hicimos reportajes, comentarios, entrevistas, etcétera, etcétera. Y, ¿cómo se llama? Un grupo de, un team de la televisión holandesa también estaba y me preguntó de hacer las entrevistas a las mujeres de la Plaza de Mayo. Entonces, yo dije, por supuesto, claro, porque ellos no hablaban... No hablaban español. No hablaban español, y el fútbol no tiene idioma, pero las madres sí, entonces uno... Mira. Y así lo hice. Pero yo pensé, no era una entrevista, solamente una o dos preguntas más o menos provocativas y finalmente tenía un canal para expresarse. Ellas mismas dicen, nos han negado por toda parte del acceso, todas las puertas cerradas, ¿no? Y así hice la entrevista en un ambiente un poco, un poco molestado, un poco de policías, no mucho, un poco de provocadores al lado que gritaban, son putas. Y otros dijeron, tiene que ser... Ustedes gritaron a las mamás, a las madres, tienen que ser orgullosas de haber entregado sus hijos para la liberación de la patria, ¿no? Estas locuras totales, ¿no? ¿Quién decía eso? Provocadores alrededor de las madres mientras hacían la ronda. Vos llegaste entonces al momento en el cual ellas estaban haciendo su ronda con el equipo de los periodistas holandeses que venían a cubrir el Mundial. Sí. Vos no tenías forma de transmitir para la televisión si no era por ellos, o sea, por eso aprovechaste el momento. Claro, claro, porque yo no he trabajado para la televisión, pero ellos tenían su equipo propio, ¿no? Y así se hizo esa entrevista que resultó ser la primera entrevista en imágenes que ha dado voz a las personas. Mucho tiempo después se supo que era Marta Alconada la madre que entrevista. Sí, sí, que... Y esto realmente cuando lo veo lo he visto varias veces, pero todavía da escalofrío, ¿no? De esta manera, la voz también, la total desesperación. ¿Quién soy yo? Un periodista cualquiera de un país chiquitito, sin la mayor importancia, y me dice que yo soy su última esperanza, ¿no? Ahora seguramente lo vamos a escuchar porque es algo que seguramente muchos reconocerán, pero quiero incluir un poco a Fritz porque tu historia también es muy impactante porque vos llegás a entrevistar a Videla haciéndote pasar por un futbolista de la selección holandesa. Sí, yo antes de ir a esa otra historia que es alucinante, quiero que escuchen la voz de Marta Alconada, de la madre, porque es una voz que transmite la desesperación de que no te den bola en tu país. No sé si lo tenemos, Mauro. Escuchémosla, dale. Queremos a nuestros hijos que nos digan dónde están, porrro menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Más embarazada? ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosos. ¿Nosotros somos mentirosos? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Es tremendo esto, Ian. La voz que se escucha del gobierno dice que ustedes mienten, sos vos. Yo digo como pregunta provocadora, ¿no? Y sabía naturalmente lo que iban a contestar, pero es una manera. Pero en el fondo no era una entrevista, ¿no? Casi no intervengo, me meto el micrófono. ¿Y afuera qué pasaba? O sea, a tu alrededor no aparecieron milicos, policías. Algunas policías, pero no se puede. Personas mismas patotas. No, no, pero no se podían permitir hacer cosas demasiado impactantes. Porque los ojos del mundo estaban dirigidos a Buenos Aires, ¿no? En este momento mundial. Imagínate un escándalo con periodistas extranjeros. No, no, no se podía permitir. En este caso, en este sentido, hemos agarrado un momento correcto. También para nosotros que no corríamos inmediatamente peligro. Pero sí, sí, me han amenazado de muerte al final del mundial. Eso sí. Contame algo de ese momento de alrededor, de lo que pasaba alrededor, lo que estaba fuera de las cámaras. ¿Había tipos vigilándolos? ¿Había gente, no sé, tratando de convencerte de que no lo hicieras? Entonces, eran más bien señores demasiado bien vestidos. Bueno, todo el mundo en esa época tenía una corbata, naturalmente. Pero se veía inmediatamente demasiado. ¿Qué hace acá? ¿Solamente están interesados o quieren intervenir de una manera u otra? Pero las intervenciones solamente eran ofensas, gritos, etcétera, que te dije, ¿no? Ah, ofensas, o sea, había eso, había, había como de los pedían. Sí, sí, sí. ¿Hay ofensas a ellas? A ellas, no a mí. Pero de una manera u otra para intimidarlas, ¿no? Para que no me hablan. Había un policía que trata de agarrarme el micrófono, otro policía que trata de cerrar la grabadora, pero no llega a mayores. Impresionante. Ian, vos tomaste dimensión del rol que estabas ocupando en ese momento, dándole voz a todas esas mujeres que estaban reclamando por la desaparición de sus hijos. ¿En ese momento te dabas cuenta del rol que estabas teniendo? En parte. Pero había tantos problemas, y naturalmente el problema de los desaparecidos es más, que grita más al cielo, al cielo naturalmente. Pero en ese momento lo vi como una de las tantas tareas que se tenía que hacer. También el problema económico era terrible, el trasfasamiento del poder adquisitivo. Todo y como descaradamente la política en favor de los más ricos, todo era evidente y horrible. Bueno, un poco lo decía recién Wall, pero tu historia, Fritz, es una historia más cruzada por el espionaje o el misterio. Vos fingiste ser un jugador de fútbol holandés. Contanos cómo fue. He pasado al final, después del final, pero antes he ido a Plaza de Mayo durante la apertura. Y tú sabes, normalmente un torneo como el Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos, empiezan en un viernes por la tarde porque todo el mundo puede ver un sábado, cuando todo el mundo está libre. Y la Junta ha decidido empezar el torneo mundial a un jueves. ¿Por qué? Jueves, 1 de junio a las 4 de tarde, las 16 horas. ¿Por qué? Tú sabes, porque en ese momento vienen, como se dice, las madras locas. Ah, ¿adelantaron la apertura? Sí, la apertura es cambiada de viernes a sábado a jueves. ¿Para que pise la ronda de las madres? Sí, sí. Para que ustedes no fueran a cubrir eso. Y yo soy parte de un dúo, mi compañero Henk estaba en el estadio y yo he decidido ir a Plaza de Mayo, 1 de junio. A lo mejor tú sabes que... Perdón, ¿vos sí cubrías deportes? ¿Vos sí eras periodista de deportes? Sí, de deportes, deportes, para un semanal Fren Island. A lo mejor tú sabes también, todo el mundo tiene un mediodía libre. De la una, todo el mundo tiene un día libre para todo el mundo. Y no todo el mundo tiene televisión. Entonces, todos los cinemas tienen que ver la apertura y también el primer partido entre Alemania y Polonia. Ah, en Holanda lo transmitían los cines. No, no, en Argentina, aquí, 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 para evitar que gente está en la calle, para evitar que gente hacen demostración y para evitar que gente va a Plaza de Mayo, también los periodistas. Ah, entiendo. Y yo he decidido con mi colega, yo voy a Plaza de Mayo. Antes he ido también a un cinema para ver a la apertura y más o menos a las 3 y media, 4 antes de 4, he ido a Plaza de Mayo. Y no, ¿tú conoces Plaza de Mayo? Sí, por supuesto. Nadie estaba a Plaza de Mayo, nadie, ni en coche, ni en persona, nadie. Solo yo estuve a Plaza de Mayo. Y exacto a las 4, vienen de todas las 7, 8 calles que vienen acá a Plaza de Mayo, vienen 20, 30 mujeres. Yo digo, soy periodista de Holanda, quiero saber su historia. He leído de su historia. Él dice, oh, por favor, escribe de mi hijo, de mi hermano, de mi padre, de mi marido. Por favor, escribe, escribe. Él me ha dado números de teléfono, flores. ¿Vos trabajabas para un diario, no para la televisión? No, no, para un semanal, un semanal. Y una lástima, no hay fotos. He hablado con ellos más o menos 5 o 6 minutos con mi recorder. Y muy emocional, muy emocional. Yo también me siento muy emocional de su historia. Y ellos también lloran. Y por favor, escribe, escribe. Él me ha dado un flor, un número de teléfono. Y a 5 o 6 minutos, en el mismo momento, todo ha salido. Y también he visto militares a las edificaciones. Entonces, un poco de miedo. He ido a mi hotel. Y ha hecho una puerta, una silla antes de mi puerta. Y he pedido esta noche a mi partner, a mi colega, podemos dormir esta noche juntos porque tú no sabes qué pasa. Sí, claro. Obvio. Y Holanda ha perdido contra Argentina. 3-1. Y yo soy, para mí es seguridad. Holanda nunca puede ganar ese partido. Último minuto a palo de Rensombrink. Cuando él ha marcado un gol, el árbitro, el partido, él ha dado un penal a Holanda. Como ese Mundial. Para mí es seguro que ese Mundial tiene que terminar a un final entre Francia y Argentina. ¿Catar? En Catar, a Catar. Ese Mundial también. Y al final, ok, ellos juegan. Pero antes del final, Francia y Argentina tienen que jugar al final. Para vos estuvo arreglado Catar y estuvo arreglado el de 78 también. Sí, sí. 78 también. Bueno. El de Catar lo podemos discutir. El de Catar lo podemos discutir, pero bueno. Y después del partido, después del final, Wim Reisberg, un jugador. Yo antes, mucho pelos. Y el rojo, él un poco rubio. Y yo he pedido su tarjeta de ID, tarjeta. ¿Por qué? ¿Qué había? ¿Había una celebración? Quiero ir a la... El Senado de Honor de Videla. Sí, a donde está la clusura oficial con una escena. ¿Y los holandeses, los jugadores holandeses? No, no quiere ir. No quiere ir. Dice, no, vamos, no, vamos. ¿Cómo hasta el 74? Tampoco se han ido. También perdido el final. Los jugadores no quieren ir. Estaban enojados porque habían perdido el partido, no porque era una dictadura. No, 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 no. Ya, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor un mixto, a lo mejor un mixto. Pero tampoco, en el final, Alemania tampoco he sido al... Entonces vos le pediste a uno de los jugadores holandeses que te preste su credencial y te hiciste pasar por él. Y también un otro, a nuestro fotógrafo, Bernithaus, y yo le digo, vamos a esa escena y vimos qué pasa. Porque yo no, el equipo, todos los periodistas han regresado a Holanda y yo he decidido quedarme a Argentina y después a Perú para un viaje. Y de vez en cuando, no sé por qué, cuando he visto Videla y digo a mi fotógrafo, voy a Videla para hacer un interview. Estamos aquí. Sí, claro. Ante la escena principal, he sido a su mesa y en ese momento he dicho, tú tienes que hacer un foto, cuando pasa algo. Claro, sí, si pasa algo, que haya por lo menos una evidencia. Y Isidro le dice, felicitaciones con ganar el mundial. Ah, gracias, gracias, y soy holandés. Ah, qué bien que usted está aquí. Sí, pero tengo otro problema. ¿Dónde está la gente desparecida? ¿Qué dices? Hay mucha gente desparecida. He sido al Plaza de Mayo, el primer de junio, he hablado con las mujeres. Son mentiras. No, no son mentiras. Esas mujeres no hacen mentiras. Es la verdad. Es la verdad. Después él ha dicho, sí, pero cosas pasan en Angüera. En su país también había Angüera. Y digo, sí, soy todo, mucho de esto, porque soy judío. Y mi familia, un día 46 personas, matado, 42. Ya estas cosas pasan, estas cosas pasan, venga. Es un, es criminal. No sé exacto qué. Y ya sí, pero no es la verdad. Son mentiras. Y después viene alguien para tomarme. Tú tienes que salir, tienes que salir. Y echarte de ahí. Qué huevos, Fritz. Qué huevos. ¿Qué hiciste? Bueno, alrededor de Holanda, de los jugadores del Mundial, hay muchos mitos. Lo de Rijsberg, que vos utilizaste. ¿De? Rijs... No, no me sé. Rijsberg es el... Gensenbrink. No, no, Rijsberg no. Es Rijsberg. Gensenbrink. Gensenbrink, sí. Así lo va aquí. Él, ¿realmente se reunió? ¿Fue el único jugador que se reunió con Madrid en Plaza de Mayo? Sí, sí. No, ellos... A lo mejor hay unos jugadores antes del final, Yang Yonglu también, el portero, han sido a Plaza de Mayo para verlo. Es verdad. Es verdad. Sí, sí. Y, perdón, después de que te echaron, ¿qué pasó? ¿Qué? Te echaron, te sacaron de esa reunión donde le preguntaste a Videla por los desaparecidos y ¿qué pasó con vos? ¿Te agarra el militar, te pone en la calle? No, ¿qué pasa después? Yo sé, nunca tienes que dejar su pasaporte y dinero a su chaqueta. ¿Por qué? Porque puede tirar de su... Cuando voy al restaurante, nunca doy mi pasaporte o mi dinero a mi casa. Lo tenés en un cinturón, como adentro. Sí, siempre para mí. Ok. Y el fotógrafo, Bert, ha dejado su pasaporte y todo a su... En su bolsillo secreto. Cuando venimos, hemos salido a las 10, viene fuera y dice, oh Fritz, robado. Todo. No tengo pasaporte. Te lo oí. Ellos han tomado. Ah, ¿y vos? Y después teníamos un nuevo pasaporte y quien tiene que arreglarlo, el embajador. Pero el embajador era un bandito grande. ¿Un bandido? Van den Brandler. ¿Por qué? Van den Brandler. Un bandito grande. ¿Por qué? Que era amigo de la dictadura. Sí, sí. Cuando venimos de Holanda, abajo a Buenos Aires, él entra a Buenos Aires para el último viajar a Mendoza y él toma el micrófono, dice, bienvenido a Buenos Aires, bienvenido a Argentina y todo lo que ha escrito de dictadura son mentiras. Es un país paraíso, es un país fantástico, con muy comida y en ese momento digo a mi colega, mi compañero Henk, con ese embajador, para nosotros periodistas es un paraíso, un hombre malo. Y él ha sido a una ceremonia oficial con Melo, de Melo, miembro de junta, y nosotros hemos leído el periódico, hemos ido, ha hecho una foto y no era oficial, el gobierno no sabía y hemos publicado esa foto y por eso había muchos problemas con el gobierno que ha hecho algo ilegal. Entonces, lunes necesitamos su ayuda para obtener un pasaporte, él no ha hecho nada, nada. Wow, impresionante. La historia de estos dos hombres es una historia de película realmente, alucinante. Acaban de ser homenajeados acá por algo que ya les valió muchos homenajes allá en Europa, donde también valoran nuestra política de memoria, de verdad y de justicia, ¿eh? Donde saben que el nunca más es algo pionero de la Argentina en comparación con la... Los grandes héroes son las madres y esta mañana hemos hablado con un hombre de 44 años que ha perdido a sus padres. También ayer una mujer que ha perdido a sus hijos. Esos son los héroes que ha perdido a su familia. Totalmente. Yo sé qué ha pasado con mi familia, guerra mundial. Eso es terrible de perder a su hijo o su madre solo para un gobierno criminal. Es terrible. Esa gente son los héroes. Hay que escuchar a estos señores. ¿Qué edad tenés, Fritz? ¿Qué edad tenés, Jan? Solamente 81. ¿Y vos? 66. 76. Bueno, hay que escuchar a estos señores, ¿eh? Porque están contando historias de nuestro pasado reciente y de su pasado familiar en el holocausto de Europa. Es muy zarpado lo que acaban de contar. Y es una historia de libertad de dos hombres de prensa que vinieron acá y contaron una historia que no se podía contar. Gracias por venir a Pasaron Cosas. Muchas gracias. Gracias, padre. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? ¿Y qué sé yo? Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast.